¿Puede un entrenador personal trabajar haciendo dietas de manera 100% legal en España? Si quieres saber la respuesta a esta pregunta, queda hasta el final de este vídeo. Mi nombre es Marco Gutiérrez, soy el fundador de AudioFit, la primera academia para entrenadores y dietistas especializada en fitness en España. Y dentro de vídeo, esta pregunta es muy importante porque al final hacer dietas afecta a la salud de las personas de manera directa. Y tengo que decirte algo, y es que en España, para poder hacer dietas, necesitas ser un profesional sanitario. Y la capacidad de hacer dietas a nivel legal está regulada en una ley del 2003 que se llama la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en la cual se determina que para poder hacer dietas de manera personalizada necesitas o el técnico de suprima etética, que es un grado superior, o estudiar la carrera de nutrición humana etética, que son 4 años, o estudiar la carrera de medicina y luego especializarte en endocrinología. Si no tienes una de estas tres titulaciones oficiales, lo siento, pero no puedes hacer dietas. El entrenador personal no es un profesional sanitario, por lo tanto, no puedes ejercer como tal. ¿Cuál es mi mejor consejo? Que una vez estudies una formación oficial para ser entrenador, posteriormente o paralelamente, mientras estudias, te saques una de estas tres titulaciones. ¿Cuál es para mí la vía más rápida para poder hacer dietas de manera 100% legal en España y, digamos, ir por el camino rápido y, encima, aprendiendo mucho más, estudiando un temario actualizado y especializarte en fitness? Pues, sin duda, el curso de preparación para ser dietista de AudioFit, en el cual, en 12 meses, te impartimos el mismo temario que en el grado superior del TSD y, posteriormente, una vez aprendes todo el temario, practicas, haz exámenes tipo, te presentas a las pruebas libres, que son unos exámenes oficiales, que se convocan en diferentes comunidades autónomas, como Arminia Madrid, País Vasco, Baleares, Valencia, etc., cada año, y presentarte a estos exámenes. Y, una vez apruebes las nuevas asignaturas y hagas las prácticas, obtendrás el técnico superior en etética, igual que si hubiese sido un centro presencial o un centro privado online, pero con los profesores de AudioFit desde el sofá de tu casa y, sobre todo, especializándote en fitness. Aprende a dietetas a deportistas, a gente que le gusta el powerlifting, ir al gimnasio, el culturismo, que quiere perder grasa, que le mola un montón de temas superintos deportivos, adaptógenos, en fin, un montón de temas superinteresantes, cómo mejorar el descanso mediante la nutrición, para de esa manera poder rendir mejor, etc. Así que, te voy a dejar un link en la descripción para que puedas tener más información sobre nuestro curso. Además, te animo a ver todas las opciones para conseguir una de estas situaciones. Hay un montón de centros privados online para estudiar el TSD, tienes muchas universidades en las cuales estudias la carrera, y te animo a compararlas con nuestro curso para ver si es mejor para ti. Sin duda, la ventaja principal del CPD es que puedes estudiarlo desde tu casa, con nuestros profesores, que el tema ahora está actualizado, que está especializado en fitness, y que el precio es entre 2 y 4 veces inferior a estudiar la carrera o el TSD. Si quieres conocer mucho más sobre el TSD, el CPD y demás, suscríbete a nuestro canal de YouTube y en próximos vídeos hablaré mucho más de ellos. Te mando un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina